Hola, ¿qué tal? Estas son mis ofertas del día lunes. Si ustedes vieron a una loca corriendo por las tiendas, era porque estaba apurada. Esa loca era yo. En Showbri, los Honey Nut Cheerios están a 1.88. Había un cupón de 75 centavos. Estoy segura que vino de bettycracker.com. Había un cupón, un cupón Catalina para un dólar de descuento en Honey Nut Cheerios. Así que uno era cupón manufacturero y el otro era cupón de la tienda. Fue gratis con 62 centavos de Money Maker o ganancia. Las aguas de Poland Spring están a 2 por 4 dólares. Hay cupones en cupons.com de un dólar. Pagué 2 dólares. Me regresaron 1.25 en una Catalina. La misma que utilicé en la transacción siguiente. Y si usted no tiene los cupones de cupons.com, hay estos cupones Blinkies de un dólar que equivalen a lo mismo. Hablando de Blinkies, encontré, era de hecho un tear pad para los Stacy Spirochips. Al ladito del producto, había un cupón de 55 centavos. Sorpresivamente el cupón dobló. Así que me costó 89 centavos. Y es la ventaja de estar muy pendiente de los productos. Siempre tienen o Peelings o Blinkies o algún cupón. Y si usted toma uno, le va a ir bien. La próxima vez va a encontrar más cupones y así. Deje que los demás también aprovechen las ofertas y va a ver que le va súper bien. El shampoo de Pearl es da 2.49. Hay un cupón de 75 centavos que salió el día de ayer. Por cierto que aún no termino de cortar mis cupones. Hay un cupón digital de un dólar. Así que es totalmente gratis. Este aderezo de Wishbone, el de Evo, está 1.99. Hay un cupón en la página de ellos de 75 centavos. Hay un robate de 50 centavos de la aplicación iBora. Así que es totalmente gratis. Este gelato está 2.88. La página de Facebook tiene un cupón de 2 dólares. La página de Facebook de ellos tiene usted que compartirlo. Y hay un cupón digital de 1.11. Así que es gratis con 23 centavos de Money Maker o ganancia. Este producto de Summer's Eve está 1.79. Hay un cupón de 1 dólar en Coupons.com. Y hay un cupón de 1 dólar que es un cupón digital de la tienda. Así que es gratis con 21 centavos de Money Maker o ganancia. Y este le va a costar 59 centavos si es que usted lo toma en Stopping Shop. La pasta de Ron Sonny está a 1 dólar. Y este cupón que es un cupón Blinky que siempre lo encuentro allí y lo he encontrado en Stopping Shop. Es muy loco ese cupón. A veces pasa sin ningún problema y a veces no pasa. Cuando no pasa, las cajeras lo tienen que poner manualmente. A veces el cupón dobla, a veces no. Ese cupón les digo que es bien, bien loco. Esta vez dobló. Así que fue no solamente gratis, sino me dio una ganancia de 30 centavos. Estas gasitas de Curate están a 99 centavos. Hay un cupón de 1 dólar que salió a junio 12. Y hay un rebate de 1 dólar de Mobisave. Así que es gratis con 1 dólar y 1 centavo de Money Maker o ganancia. Los huevos de Shop Price, siempre y cuando usted tenga el cupón de la circular, le salen a 99 centavos. Tenemos un rebate de 10 centavos de Mobisave. Así que es un costo de 88 centavos. Con esta oferta para escodisco rayado, los Glad Clean Wrap están a 1.99 por los siglos de los siglos. Hay un cupón de 1 dólar que salió a abril 24. Hay un rebate de 1 dólar de Bora, así que es totalmente gratis. De allí me fui corriendo a CVS. Hay un CVS cerca de mi tienda de Shop Price. Los productos de Outmade, compré 12, le damos 4. Las dos sombras de ojos me costaron 5.79. Y la sombra de ojos, que es un poquito más grande, 9.29. Hay este cupón que usted lo va a arrancar, lo va a encontrar cerca del producto. O sea que siempre vaya con los ojitos bien abiertos. El cupón dice compré 2, llévese uno gratis. No le da un límite de precio. Lo que hice para no arriesgarme, pues el cupón gratis que tenía expiró el día de ayer. Así que no me quería arriesgar. Le dije a la cajera, el producto que yo quiero gratis es este más grande. Así que presenté ese cupón, presenté un cupón de 3 dólares de la cajita roja. Y esta sombra de ojos tenía un pili de 3 dólares. Recuerde que en CVS usted puede utilizar cupones incluso por el producto gratis. Y eso creo que está en la política de ellos, aunque ni sé. Pero lo cierto es que yo pagué 5.58. Me regresaron 4 dólares en un X-Shocker Bags. Necesito 3.13 para recibir 4 dólares más. Y fue lo único que hice en CVS porque estaba de volada y tenía que correr a casa. Pero fue lo único que hice. Me fui también, avancé a llegar a Stopping Shop porque hay unas ofertas muy, muy buenas. Como las ensaladas de Betty Crocker están a un dólar. Entonces haría 2 dólares. Hay un cupón de un dólar en coupons.com. Hay un cupón digital de la tienda de un dólar. Y no sé si el rebate de Sabin Star siga vigente. Si no lo está, estas cajas son gratis. Si es que lo está, va a ser un moneymaker de un dólar. Los Windex están a 3.29. En dos sería 6.58. Tenemos este cupón en coupons.com de 2 dólares. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Pagamos 2.58. Nos regresan 1.50. Es un costo de centavos muy bueno. Estos snappers están a 3.50. Hay un cupón, llévese los snappers gratis de 3.50. Hay un cupón de un dólar en la revista de Savory. Que la produce Stappin Shop. Así que es gratis con un dólar de moneymaker o ganancia. Otra oferta muy buena está en el Stantuck. Está 8.99. Hay un cupón de 5 dólares en coupons.com. O al menos hasta la semana pasada estaba allí. Hay un cupón digital de 5 dólares. Es gratis con un dólar y un centavo de moneymaker o ganancia. Y el rebate que tanto nos hicieron promoción la semana pasada. Por fin está en la página de ellos. Usted puede tomar el Sanduck o el Dual Fusion. Así que creo que he imprimido lo del Dual Fusion para mejor hacer. Pero usted tiene hasta julio 15 para enviar este rebate. Y si usted no, por alguna razón no puede imprimirlo, hágalo en una tarjeta. Tiene que enviar el código de barra. El cual está ubicado abajo del producto. Tiene que enviar el recibo circulando el precio que usted ha pagado. Y usualmente en un mes más o menos le mandan una tarjeta de crédito con el precio que haya pagado. En este caso 8.99. Creo que me calmaré un poquito esta semana porque ha estado muy, muy ocupada. Tengo que recortar los cupones. Tengo que ponerme pilas para la próxima semana. Ojalá no esté tan ocupada como esta. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.